Hola, fútbol fanáticos. Estamos aquí con la previa, pronósticos, predicciones, formaciones, estarísticas y todo lo concerniente al partido que van a jugar en el Estadio Banorte. Los Dorados y Sinaloa, el Gran Pez, frente al León, a los Panza Verdes, como dijimos por la fecha 17. El León se encuentra sexto con 27 unidades. Creemos que no va a tener problema clasificar a la liguilla. Y los Dorados salieron de las últimas posiciones, pero bueno, ya descendieron. 14 unidades, décimo quinto. Pero te digo que está dando pelea. Si bien viene de perder 2-1 frente al Guadalajara, los Dorados, allá en el Omnilife, le había ganado 1-0 de local al Morelia. Había perdido 5-2 con los Tigres. 3-0 le ganaba el Cruz Azul de local y empataba 0 con el Veracruz. El León viene de dos empates con Pachuca de local 0-0. 1-1 contra el Atlas. 4-1 le ganaba de local al Puebla, de local León. 2-1 de visita le ganaba a los Pumas y perdía con los Tigres, con Monterrey, con los Rallados, perdón. 2-1 de local. El único partido lo ganó el León 3-0 de local. Vamos a las formaciones. El Dorado va a ir con Michel en portería, Severo Mesa, Carlos Pinto, Wilson Thiago y Jairo González. Jimmy Yara, Joe Corona, Javier Salas, Daniel Arreola, Milton Caraglio y Wilson Morelo. El equipo Panza Verde, de mi amigo Alejandro, va a ir con Chabruz. Novaretti, Burdizzo, Velarde y Magallón. José Vázquez, Hernán Burbano, Aldo Rocha, Maxi Morales, Elías Hernández y Mauro Bocelli. Muy buen equipo es el equipo de León. Muy, muy buen equipo. Para que se ponga contento mi amigo Alejandro, que se le manda un abrazo de gol, Chabruz León. El equipo Esmeralda de Panza Verde le va a ganar entre 2-1 y 3-1 al equipo Dorado. Voy por el 3-1 con gol de Mauro Bocelli. Con respecto a los porcentajes, 55% triunfo León, para el León, para Luisita acá. 55% como dijimos. 35% para el empate. Y un 10% para el triunfo Dorado, a pesar de que está deslocal el Gran Pez. El León es un equipo muy difícil, muy difícil de ganarle. Pero no es mal equipo igual el León, el Dorado. Así que atención. Bueno, comenten, compartan. Abajo están las vías de comunicación. Para el Parley, para todo lo que es combinadas y todo, se suman al Facebook personal. Y para otras consultas, al grupo de Facebook. Perdón, me confundo contra las dos. El Facebook personal para otras consultas. El grupo de Facebook para Parley y todo lo que tiene que ver con combinadas y todo lo que tiene que ver con el ida y vuelta de lo que tiene que ver con los pronósticos. Nada más, enormes gracias. Abrazo de gol para todos.